En principio, comunicación con los jugadores, comunicación con el cuerpo técnico, aportando una idea. En este tipo de partidos es importante aquel que haya jugado algunos partidos en la altura, la genética, la oportunidad de no vivir algo nuevo, eso quizá es una ventaja con el que todavía no lo tuvo, pero sin ir más lejos, la idea es apuntar a pensar en nosotros, obviamente teniendo en cuenta el plano de la altura, con quizá una diferencia de la entrada en calor, una diferencia en la preparación de los días previos, en cuanto a la alimentación y demás, pero sin darle, obviamente darle la importancia que requiere el caso, pero sí pensando en que uno va a hacer un buen papel y tratar de que el equipo esté en condiciones para afrontarlo. Las cargas son niveladas, en estos casos lo más importante es tratar de prepararlo mentalmente al jugador en dónde se va a encontrar o con qué, en el cambio de la entrada en calor, en la forma de llegar a dosificar el aire, en trabajar el partido en forma, con una dinámica diferente a un partido en el llano. En principio eso, en principio darle la tranquilidad también que no es nada que no se pueda lograr o que no esté al alcance de las posibilidades de un jugador entrenado, de un jugador capacitado como para poder tener este desafío. De hecho, el tema de la altura, quizá el estar mucho tiempo en la altura, uno trae otro tipo de sensaciones. La idea nuestra es justamente estar lo menos posible en el lugar, llegar sobre la hora al partido, hacer nuestro trabajo y si Dios quiere llevarnos lo que nos venimos a buscar en este partido tan importante para nosotros. No, lo que te decía recién, obviamente hablar con el cuerpo técnico, qué jugadores quizá están desde lo físico un poquito más capacitados que otros, ya sea porque ha jugado y esté jugando algunos partidos en la altura, ya sea por su genética, por su desarrollo físico, eso es lo que digamos es el primer punto donde nosotros tocamos como para decir, bueno, el objetivo lo tenemos claro, sabemos a dónde tenemos que llegar y bueno, con las bases de cada uno y tratar de incorporar lo que nosotros desde nuestro lado podemos ofrecerle al jugador en cuanto a esto, de la alimentación, en la hidratación, en el poco tiempo que te comentaba de estar en el momento del campo, no mucho más que eso, es más que nada también apuntar que se va a encontrar con una diferencia de peso del balón, entonces bueno, a veces hemos hecho en algún entrenamiento un balón más liviano como para tener esa diferencia de sensación o sensitiva del pie que no sea tan brusco, nada más que eso, obviamente que el desgaste es mayor porque al tener menos oxígeno el organismo necesita otro esfuerzo como para desarrollarlo, es lo mismo que cuando uno va a caminar en el llano y si va a caminar arriba de una montaña, el esfuerzo es diferente porque el oxígeno que ingresa es menor, nada más que eso, después obviamente hace una buena recuperación, sin duda que también la recuperación previa al partido con Uruguay es importante para poder lograr el combo que es el partido, no se juega solamente en La Paz o en este caso en el alto, se juega en el alto, se juega en Venezuela, nosotros tenemos en cuenta todos estos detalles como para tener a todo el grupo de la mejor manera y poder desarrollarlo como fue en la Copa América, como fue en los partidos de eliminatoria pasado que creo que de ese lado estamos en un buen rendimiento o en un buen momento de nivelación de carga o de nivelación del grupo, que el grupo se ve como que está en un alto porcentaje de intensidad, entonces queremos tratar de lograr esto. ¡Gracias!